Hoy tenemos un disjockey, para esto quisiera preguntarle, comentarle, decirle, mencionarle a mi copia y amiga Vanessa Díaz Nesilda, como ves mi querida Vanessa, un disjockey. Pues fíjate cada vez más interesantes los invitados, porque por mucho que uno piense ay voy a llamar el DJ, depende que DJ te animará a la pachanga o no, entonces estos son los tips que nos va a dar ahorita nuestro amigo DJ Víctor Torres, es correcto. Muchas cosas, realmente creo que lo más importante como DJ es tener esa conexión con la gente, el poder compenetrarse con ellos, a veces sin que ellos mismos sepan lo que quieren bailar o lo que necesitan bailar, las canciones son capaces de devolverte al tiempo, recrear momentos, todos. ¿Cómo les quedó el ojo? Sí, ¿no? ¿Cómo les quedó el ojo de la gallina ahora lo practico, no? Eso es, así es, para redes de Radio Oro 1170 AM, gracias.